Señal Tiempo El calentamiento en el transcurso del día ocasionarán que crezcan las nubes y por lo tanto se formen chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en zonas montañosas y en sectores del centro y sur de la República Mexicana. También el paso de la onda tropical por la península de Yucatán estará favoreciendo un poco más de inestabilidad y por lo tanto la actividad de lluvias estará presente en el sureste de la República Mexicana. Los modelos de pronóstico nos están indicando que los mayores acumulados de precipitación se encontrarán en los límites entre Sonora y Chihuahua, sobre todo sobre la Sierra Madre Occidental, también del estado de Sinaloa, en la parte centro y sur del estado de Jalisco, Michoacán y en algunos puntos de la península de Yucatán. Para el día de hoy por la tarde en la área metropolitana de Guadalajara, temperaturas máximas entre 29 y 30 grados Celsius con probabilidad de que se presenten chubascos y tormentas eléctricas de forma dispersa en el transcurso de la tarde y de la noche, condiciones similares hacia Ciénaga, Altos de Jalisco y el norte del estado con temperaturas un poco más frescas hacia los altos, el sur del estado, laguna, zona montañosa y hacia la costa, también con actividad de precipitaciones hacia el final de la jornada del día de hoy que se pueden extender hacia la madrugada. Para el día de mañana muy temprano en la área metropolitana de Guadalajara amanecemos entre 17 y 18 grados Celsius, es posible alguna llovizna de forma dispersa, tiempo más frío hacia los altos de Jalisco y hacia el norte del estado y hacia el sur, zona montañosa y costa, es posible algún chubasco o alguna llovizna de forma dispersa.